Salom Obraha, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daph Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 71 del Tratado de Babá Batra. Comenzamos una nueva Mishnah. Seguimos entonces en esta nueva Mishnah, seguimos con la Mishnah anterior que hablaba de que ven de un campo. Dice, Lo et abor, Velotagat, Velotashobach. Ven, Arevin, Ven, Yeshuvim. Cuando vende el campo Stamm, tampoco vende ni el pozo, ni el Gat. Habíamos dicho que el Gat es el lugar donde se prepara el vino, el lagar. Velotashobach, ni tampoco un palomar. Ya sea que están en uso, perdón, que están en desuso o que están en uso. Están semiderruidos o están construidos. Vezarich, Lecarlo, Derech, ahora el vendedor, cuando vende el campo, pero no vende el pozo, no vende el lagar o no vende el palomar, tiene que comprar un camino para poder llegar hasta ellos, porque ahora el terreno pertenece al comprador. Estas son las palabras de Rabi Akiva. Porque vamos a volver a la discusión de Rabi Akiva. Los sabios, si el que vende, vende, veaín ya fa, es decir, con Artura. Para que no venden los sabios, que dicen, no hace falta que compre un derecho de paso. ¿Cómo le da Rabi Akiva a Bismar? ¿Llamarlo está de acuerdo a Rabi Akiva? Que cuando el vendedor le dice al comprador, te vendo el campo, salvo el pozo, el lagar, etcétera, ahí no tiene por qué adquirir un derecho de paso, un caminito. Ahora, si Adam, una persona que le vende a su compañero un pozo, o un lagar, o un palomar, y el campo se lo queda para sí mismo, Rabi Akiva que dice, no hace falta que el que compra el pozo, etcétera, le pague el derecho de paso al dueño del campo. Bajajan Umarim, ¿lo sabes? Dicen, así que tiene que pagar un derecho de paso. Continúa entonces la misión y nos dice, Bamede, Banimamurim, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos específicamente? Dice, Bemoger, el que le vende a su compañero, puesto que vende Bain Ra, es decir, según Bajajan Umarim, que lo vende con lo mínimo posible, y no le da al comprador también las cosas que no pertenecen realmente al campo. Abal Benoten Mataná, pero si le está dando como regalo, entonces ahí, no tiene el culo, le está dando todo. Es decir, ¿qué vende? Según Jajamín, vende Bain Ra, lo mínimo posible, pero si regalas, ya es, el regalo ya significa que lo estás haciendo Bain Yafá, le estás dando todo lo que necesitas. Ahora dice, la Mishnah Jil, Chechalku, los hermanos, que dividieron la herencia del padre, Zahu Basadeh, y ellos tuvieron, recibieron unas partes del campo, de un campo. Zahu Beculá, recibieron todo, es decir, incluye los pozos, los pozos que sobresalen, los lagares, etcétera. Porque así, es lo que ellos pusieron la intención, en el momento en el que se dividieron la herencia. Y así, Amah Jizik Ben-Ixeh Hageb, de la misma manera, el que toma posesión de los bienes de un converso, que murió sin herederos, de Zahu Basadeh, y toma posesión de un campo, el Zahu Beculá, toma posesión de todo el campo, con los pozos, con todo lo que hay dentro de él. Zahu Basadeh, Amah Jizik Ben-Ixeh Hageb, Zahu Basadeh, Lo Iqdish, Ela, etajarub, Amurqab, Bet, Sadan, A, Shikmah. Una persona, que hace, Egdesh del campo. ¿Qué quiere decir Egdesh? Que dice, este campo, yo lo consagro al Bet Amigdash. Quiere decir que ahora, este campo pertenece, a Hashem, al Bet Amigdash. Entonces, ¿qué dice? El que hace Egdesh de ese campo, Lo Iqdish, no consagró dentro de ese campo, todas las cosas que están dentro de ella. Ela, Rak, es a Tajarub, Amurqab, Bet, Sadan, Ashikmah. Es decir, el Algarrobo, viejo, que dijimos que es un árbol muy frondoso, muy, muy, muy valioso, y el Sikamoro, también adulto. Pero estos árboles, ¿sí? Ya sea de una manera o de la otra. ¿Sí? No quedan consagrados junto con el campo. Muy bien. Dice la Gemara, Maishenah Mahad, o Maishenah Matanah. ¿Qué diferencia hay entre vender y regalar? Explica la Gemara, Piresh Yehudah Ben Necosah Lifne Rabi. Así explicó Rabi Yudra Ben Necosah delante de Rabi. Zeh Perash, Vezé Lopera. Es decir, el que le da como regalo, especifica, y dice, te regalo esto. Entonces, ahí incluye todo ello. Y el otro, el que vende, no especifica. Haizeh Perash, Vezé Lopera. Dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Pregunta la Gemara, ¿y acaso va a ser las respuestas que uno dijo en detalle y el otro no? Zeh Lopera. ¿Vez Deh Lopera. En realidad, ninguno de los dos especificó, ni el que regala, ni el que vende. Después de la Gemara, dice Ela, entonces, la intención de la explicación de Yudra Ben Necosah, ¿cuál era? Zeh, el que da como regalo, hayalo le farech. Es decir, tenía que explicar. Tendría que haber explicado. Le dice, te regalo el campo, pero no el pozo, el tal. Bien, pero si le dice, te regalo el campo Sam, quiere decir que se los ha regalado en todo. Pues Deh, y el que vende, lo haya, lo le farech. No hace falta que especifique que no le da más que el campo. ¿Por qué? Porque por defecto está vendiendo solamente lo que sale de su boca. Te vendo el campo. Nos cuenta la Gemara, una persona que le dijo a las personas de su alrededor en el momento en el que iba a morir, habule le plania beta de Mahadik mea gulfe. Darle a fulanito como regalo la casa o el depósito que tengo que puede contener cien barriles. Y el shakar de Abba Mahadik verificaron y vieron que en esa casa tenía un campo, en una casa, en un campo había una casa que podía contener mea besrim. Podía tener ciento veinte barriles, no cien. Amar Marzutra, dijo Marzutra, mea, amarle, mea besrim, lo amarle. Espera. Le dijo, darle como regalo la casa que puede tener cien barriles, no ciento veinte, quiere decir que esa casa no se la puede dar. Rabashi Amar Rabashi dice, ¿acaso no fue enseñado en nuestra Mishnah? ¿Vame debanima morir me mujer abalbe benotén, benmatanán, notén et kulán? ¿Acaso en nuestra Mishnah nos dijimos que esto del detalle de que te dije no incluye, no incluye, eso solamente es cuando le está vendiendo? ¿Pero que sí es un regalo? ¿No incluye todo? ¿Alma? ¿Man de Yahiv mataná? ¿Beayn yafa Yahiv? ¿Qué quiere decir? que regala, regala con Artura, con Ain Toda. Entonces, Ajiname aquí también, mande Yahiv mataná, benyafá Yahiv, le está regalando, se lo está regalando todo. ¿Bien? Dijo cien por decir, que son por lo menos cien, pero si tiene más, pues mejor. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Amagdish, el que consagra el campo. Amar Rabuna, Afalgab de Amur Rabbanan, a pesar de que dijeron nuestros sabios en la Mishnah, Hakone, Shené, Ilanot, Beto, Shelhaveró, el que compra dos árboles en el campo de su compañero, Aredel, Okaná, Carca, no adquiere junto con esos árboles el terreno que hay entre los árboles alrededor, pero Mahar, Carca, Beshíyer, Shené, Ilanot, Tefanaab, si vendió un campo a su compañero y dejó sin vender dos árboles para sí mismo. Y Eshlo, el vendedor, tiene también el terreno que hay entre los árboles alrededor. Afiel, o le Rabi Akiva, incluso según Rabi Akiva, de Amara, Mujer, que dice Rabi Akiva que el que vende, vende con Artura, incluso para él, no vendió esa parte para que hay entre los árboles. Hanemile, esto es únicamente cuando Gabé Borbedut, en cuanto al pozo, cabado y al pozo que sobresale. De lo que Mejajashé Beara, ¿por qué? Porque no pierde el comprador con ello, nada de la tierra. Porque el comprador puede aún así sembrar alrededor del pozo. Por lo tanto, no se considera que le dejó para nada o sea, que le está perjudicando en la venta. Abal, pero, y Lanot, pero con respecto a los árboles, de Kamehashashé Beara, que los árboles molestan al comprador porque sus raíces se extienden y pueden sobresalir en algún lugar donde él ha arado. Entonces, ahí no es lo mismo de Im Itam de Loshiyer, el vendedor, de Im Itam, que si me vas a decir que el vendedor no dejó nada para sí mismo en el campo. Lemale, y Omar le va a decir el comprador cuando los árboles se sequen, toma tus árboles y llévatelos de aquí. Aunque la Gemara dice, estudiamos en nuestra Mishnah, que consagra un campo, lo Iqdish no consagró dentro del campo de todas las cosas que había ahí, él ha solamente el algarrobo adulto y el psicomoro también adulto. Betane alee y enseñó sobre esto la verdadera. Amar, Dabih Shimon dijo, Dabih Shimon, Matam, ¿cuál es el motivo de que consagró ese algarrobo o ese psicomoro? A pesar de que cuando los vendo, cuando yo vendo un campo por detalle, por defecto, perdón, esos dos árboles no quedan incluidos en la venta. Dice, Oil, Veyoknin, Misede, Hegdesh, ¿por qué? Porque he puesto que ellos absorben sus raíces, absorben su sustento de un campo que ya es Hegdesh. Bien. Entonces, Shekevanshe Hegdesh et Kolasadeh, porque he puesto que consagró todo el campo. También consagró el lugar de donde esos árboles van a sustentarse, van a tomar las raíces, el sustento. A pesar de que dejó para sí mismo el resto de los árboles. Y tenemos una dificultad. Veis, al que venimos a decir, como Rabuna, Shameshayer, y Lanot, que el que deja árboles para sí mismo, Shiyure Shiyer, es decir, que también dejó el lugar de donde ellos, donde están sus raíces. Entonces, es así, Kika Yanke, cuando vengan a absorber de la tierra los sustentos, este algarrobo o este psicomoro, entonces no estarían absorbiendo de un campo que es Hegdesh. Según la primera opinión que vimos, que el que vende dos árboles, no vende tampoco el espacio que hay alrededor de esos dos árboles. Entonces, yo hice Hegdesh, pero esos dos árboles y sus alrededores no son Hegdesh. Entonces, no hay problema. Ela mide nafshe kai yanke. Es decir, ellos absorben el sustento de ellos mismos de su propio lugar. Responde, la que Mara dice, no, no pregunte de Rabi Shimon sobre Rabuna. ¿Por qué? Rabi Shimon de Amar que Rabi Akiva. Rabi Shimon que dice, como Rabi Akiva, su maestro, que el que vende, vende con con Artura y no deja para sí mismo nada del campo. Entonces, de la misma manera, el que consagra, el que hace Hegdesh, Magdish también lo hace con buenos ojos, es decir, con Artura. Por lo tanto, dice Rabi Shimon que el Harub Amurqab Belsadá Nashikmá, que tanto el Algarrobo como el Psicomoro, entonces, están absorbiendo sus nutrientes de un campo que es Hegdesh, que pertenece al Betamigdash. A Rabuna, Rabuna que dice que no, ¿qué es lo que opina? Como Rabanan, ¿qué opina Rabanan? Que el que vende, vende Beinra y entonces, se deja para sí mismo una parte sin vender. Lo mismo ocurre con respecto al Echdesh, según la camarada. Ahora sí, Rabuna, dijo sus palabras que es Rabanan. Shita, si es así, es evidente que se dejó para sí mismo una parte porque Beinra, él lo hace con lo mínimo posible. Responde a Rabana, dice, ¿cuál es la diferencia? Dein, nafle, hadar, shatileu, si se cayeron los árboles, puede, se podrían equivocar las personas y pensar que no dejó nada del campo para su propio beneficio, elakol yemeja y lanasde. Es decir, todo el tiempo que ese árbol esté de pie, esa tierra que había alrededor le pertenece al vendedor porque vendió Beinra. ¿Bien? ¿La diferencia cuál es? Si yo considero que yo considero perdón, si alguno dice como Rabana que vende Beinra, entonces si se cae el árbol da igual. ¿Por qué? Porque como vendió Beinra, la tierra que está alrededor de por sí, yo ya sabía que no la estaba vendiendo junto con el resto del terreno. Hasta aquí llega este dado que tengamos un excelente día a Hiscubins.